Telefónica está a tus órdenes, noventa y seis, veintisiete, cuarenta y uno, treinta y uno. Búscanos en Facebook, S-T-E-L-L-A, guión bajo, Boutique, Estela, guión bajo, Boutique. Escuchas reflexiones y canciones. Con Enrique Vidrio. Una estación de Guanatos FM, veinticuatro horas al día. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un espacio que se hace pensando en todos aquellos y aquellas que gustamos de aprender, crecer y evolucionar un poco más cada día, así como de aportar algo positivo a nuestro círculo familiar, a nuestro país y, ¿por qué no?, a nuestro planeta. Vamos entonces a su programa, Juntos ni el matrimonio pesa, con nuestra anfitriona, Viri Vargas. No te voy a mentir, ayer pensé en el fin, sentí llegar al límite. Juntos ni el matrimonio pesa, con nuestra anfitriona, Viri Vargas. Más de una pena se apagó, y odio tener que decir adiós. Juntos ni el matrimonio pesa, con nuestra anfitriona, Viri Vargas. Más de una pena se apagó, y odio tener que decir adiós. Según tú no queda de qué hablar, no solo quedan penas, no todos son problemas, hay que buscar respuestas, yo te puedo ayudar. Juntos ni el matrimonio pesa, mi nombre es Viridiana Vargas, Viri para los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire, y por supuesto usted, el favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy nos encontramos usted y yo solitos, así es, cumpliendo a esta petición que me hicieron desde hace tiempecito, en donde vamos a tener invitados en el programa, claro que sí, expertos en tema, pero también vamos a platicar ustedes y una servidora, ustedes y yo, sobre temas específicos, ¿no? La vez pasada, hace como un mes, iniciamos con esto, y hablamos sobre la paz. ¿Usted recuerda? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el bienestar, obtener mi bienestar. ¿Es lo mismo bienestar que felicidad? Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Primero que nada, quiero hacerle una pregunta. ¿A usted le gusta estar en bienestar? ¿Usted quiere bienestar? ¿Qué entendemos por bienestar? Pues estar bien, simplemente tener cubiertas nuestras necesidades, sentirnos en paz, sentirnos en armonía, sentirnos en equilibrio, de mí para mí. Hay ocasiones en donde queremos que el otro, que el de enfrente, nos dé este bienestar, como si fuera su obligación darnos este bienestar, pero no, se nos olvida que nosotros como adultos somos responsables de nuestro bienestar. ¿Es lo mismo bienestar que felicidad? No. El bienestar puede ser un estilo de vida que tú creas, que tú creas de ti para ti, un estilo de vida. Estoy en bienestar, hago todo lo posible por estar en bienestar, y por supuesto aporto al bienestar del otro. La felicidad son momentos, momentos preciosos, momentos únicos, irrepetibles, inigualables, pero son momentos, momentos de mucha felicidad, en donde puedes carcajearte, en donde puedes estar muy, 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 muy feliz, en donde puedes aventar la casa por la ventana y puede haber carcajada, puede haber baile, puede haber fiesta, puede haber porra, puede haber muchas cosas muy hermosas, pero es un momento nada más. Estoy muy feliz en este momento. ¡Qué padre! Pero es solo un momento. Repito, el bienestar es estar bien. El estar bien es muy parecido a esta paz, en donde puedes estar en equilibrio. Y entonces podemos ver que hay muchos tipos de bienestar. Es decir, tenemos un bienestar personal, pero este bienestar personal es un bienestar integral. Esto es, no solamente tengo bienestar económico, sino también tengo un bienestar social. Vamos viendo cada uno de los bienestares, porque de todos estos hacen que tú tengas un bienestar personal. Por ejemplo, el bienestar material, el bienestar económico. Si yo tuviese una deuda, yo no estoy en bienestar, yo no me siento bien, yo no puedo tener paz. Ajá. El bienestar físico tiene que ver con la salud, la salud de mi cuerpo, la salud de mi avatar. Si yo tengo una enfermedad, va a ser muy difícil que yo me encuentre bien. Es decir, va a ser muy difícil que yo esté bien, por lo tanto, mi bienestar no va a estar en equilibrio. Ajá. Porque a mí me duele algo, porque tengo la preocupación de algo, porque me van a operar de algo. Y entonces yo no puedo estar en bienestar. Tenemos el bienestar social. Esta parte del bullying, por ejemplo. El bienestar social en donde me cuesta trabajo entender que no soy monedita de oro. Y entonces quiero caerle bien a todos. ¿Y qué crees? Esto no va a ser posible. Es importante que te aceptes como eres, que sí, estés en crecimiento personal, por supuesto. Pero que entiendas que no vas a ser monedita de oro. Y que sí o sí va a haber personas a las que le saques roncha. Va a haber personas a las que les caigas gorda. Va a haber personas que, aunque ni siquiera los hagas en el mundo, pues tú les vas a caer gordo, ¿no? Así como a ti seguramente hay personas que no te encantan. Y hay personas que el simple hecho de existir hacen, pues, fiesta por ello. O hay personas por las que tú haces fiesta por su existencia. Entonces, a esto se refiere el bienestar social. También tenemos el bienestar emocional. ¿Cómo andas de tus emociones? ¿Qué tanto las reconoces? ¿Qué tanto las nombras? ¿Qué tanto las laboras? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi parte emocional? ¿Estoy bien con ello? Y estar en bienestar emocional no significa que todo el mundo, que todo el tiempo estés como una maraca. El bienestar social tiene, perdón, el bienestar emocional tiene que ver en si realmente me reconozco que estoy triste porque me siento triste y además expreso mi tristeza. Soy congruente en el cómo me siento, en el cómo lo expreso, en el cómo estoy. Sí, ajá, esto tiene que ver con la estabilidad, con el bienestar emocional. También tenemos el bienestar profesional. Es decir, ¿qué tanto estoy dando de mí en mi profesión? ¿Qué tanto estoy sirviendo en mi servicio? Válgame la redundancia. Hay que agregarle valor. Cuando nosotros estamos en bienestar, nosotros le agregamos un valor muy especial. Este valor es el amor. Es decir, si de todos modos voy a meserear, lo voy a hacer bien y de buenas. Si de todos modos voy a recoger basura, lo voy a hacer bien y de buenas. Si de todos modos voy a ser secretaria, pues lo voy a hacer bien y de buenas. Si de todos modos voy a cuidar enfermitos, lo voy a hacer bien y de buenas. ¿Por qué? Porque voy a estar en un bienestar profesional. Repito, el que tú estés en un bienestar no significa que no vayas a tener problemas. Claro que vas a tener situaciones a resolver. Es decir, por mucho que tú ahorres, probablemente alguna situación te rebasen tus ahorros y a lo mejor sí o sí vas a tener que pedir prestado. Estás solucionando una situación que no es lo mismo pedir prestado 100,000 pesos que 1,000 pesos. A lo mejor yo tengo ahorrados 99,000 y me faltan 1,000. Ok, puedo trabajar, puedo laborar por mi bienestar, aunque va a haber situaciones a resolver. Si nos vamos al bienestar físico, puede ser que yo me cuide mucho mi alimentación, puede ser que yo me cuide mucho a la hora de hacer ejercicio, puede ser que yo me hidrate súper bien, pero cuestiones de la vida, como una pandemia, llega un COVID y me ataca. Y entonces, por mucho que yo haya tenido un bienestar físico, pues llega esto externo y me ataca y me da porque me da. Y no es lo mismo que me ataque sin defensas a que me ataque con defensas. Obviamente yo voy a estar en mi bienestar físico para laborar por estas defensas. Si nos vamos al bienestar social, pues si yo soy un amargocito, si yo soy un agrito, si yo siempre estoy mal y de mala, si yo soy un grosero, si yo soy un majadero, pues no estoy en bienestar social. Es cierto, yo puedo ser mucha luz, yo puedo ser muy alegre, yo puedo ser muy positivo, pero le voy a sacar roncha a alguien. Y eso ya no es mi responsabilidad. Yo trato de dar lo mejor de mí, yo trato de estar en bienestar, pero a alguien le voy a sacar roncha. No es mi intención, pero a alguien le voy a caer mal. No es lo mismo que tengas 100 personas a las que les caes gorda y una persona a la que le caes bien, a tener 100 personas a las que les caes muy bien y tener una persona a la que le saca roncha. Tú decides en qué lugar estar. Esto es una decisión, como lo dije en un inicio, es un estilo de vida el tener un bienestar, el estar en bienestar, en laborar por tu bienestar. Es un estilo de vida que tú creas. Si nos vamos al bienestar emocional, ¿cómo crees que puede estar una persona cuando se piensa triste, se manifiesta contenta y su actitud es de enojo y euforia? ¿Cómo te imaginas que puede estar una persona que se piensa contenta, que demuestra estar enojada y que su actitud es de estar deprimida? Totalmente incongruente. ¿Estará en bienestar emocional? Por supuesto que no. Y así habemos muchas personas por la vida. Estos zombies vivientes que, bueno, viven porque tienen que vivir o simplemente sobreviven. No se encuentran en un bienestar, en un bienestar emocional. No tienen estas habilidades emocionales, no tienen estas habilidades sociales y vienen juntos con pegados. Repito, todos estos bienestares, por llamarle de alguna manera, nos hacen uno solo y es el bienestar personal. Es por el cual tú estás laborando todos los días. Y el último es el profesional, bienestar profesional. Si de todos modos vamos a hacer nuestra labor, hay que hacerla bien y de buenas. Repito, puedes cometer errores porque a final de cuentas eres un ser humano. Pero así como puedes cometer errores por ser un ser humano, también como buen ser humano tienes conciencia y lo haces todo de manera consciente. Si voy a cuidar enfermitos, lo voy a hacer desde mi amor y desde mi conciencia, por supuesto, desde mi conocimiento. Si voy a cuidar perritos, si voy a enseñar alumnos, si voy a escuchar pacientes, si voy a recoger la basura, si voy a lavar baños, etcétera, lo voy a hacer desde mi conciencia, desde mi conocimiento y sobre todo desde mi actitud de servicio, desde mi amor. Si de todos modos lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y de buenas. Si nosotros tenemos este equilibrio entre todas estas áreas del bienestar, yo voy a tener un bienestar personal. Es decir, yo voy a estar bien conmigo mismo, yo voy a estar bien con mi persona. Fíjate bien en lo que te voy a decir. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que creemos, tiene un efecto en nuestro bienestar. ¿Cómo está esto, Viri? Fíjate, todo lo que hacemos, ¿qué tantas cosas haces en 24 horas? En esas 24 horas, ¿qué tanto te involucras con el otro ser humano? ¿Qué tanto convives con el otro ser humano? ¿Tú crees que lo que haces beneficia o perjudica al vecino? Claro. Entendiendo vecino no solo el que vive enfrente, sino el que trabaja a tu lado, los que conviven contigo, los que reciben tu servicio. Todo lo que haces perjudica o beneficia de manera consciente o inconsciente. Qué maravilla que tomáramos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo en mi aquí y en mi ahora? ¿Realmente estoy en tiempo presente? ¿Todo lo que hago va a beneficiar o va a perjudicar al otro? Y por supuesto a mí. ¿Me va a permitir estar en bienestar o no? Y luego dice, todo lo que pensamos. ¿Qué tanto le metes a tu cerebro? ¿Qué tanto escuchas a la loca de la casa? Decía Santa Teresa. ¿Qué tanto le haces caso a lo que te dice? Mira nada más que gorda, mira nada más que fea. Sí, qué razón tenía tu madre. Sí, qué razón tenía tu exesposo, tu ex marido. ¿Qué razón tenía aquella persona que te jodió tanto? ¿Qué tanto piensas? ¿Cuál es tu diálogo interno? O qué tanto ayudas a tus pensamientos. ¿Qué tanto le metes a tu cabeza? ¿Le metes libros? ¿Qué tipo de libros le metes? ¿Le metes películas? Porque todo lo que tú metas a tu cabeza van a ser tus pensamientos. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Qué es lo que haces en el baño? Pues todo lo que comes. No puedes sacar flores cuando no comes flores, ¿no? De igual manera, si tú estás metiéndole cosas que no te van a nutrir a tu cabeza, no esperes que pienses cosas que nutran. No esperes palabras que salgan de tu boca que nutran. Después nos comenta que todo lo que sentimos, ¿qué tanto expresas lo que sientes? ¿Con cuánto te quedas aquí atorado en tu garganta? Si hay una persona a la que amas, ¿le dices que lo amas? Si hay una persona que no te encanta, ¿le dices mentiras y le dices, ay, amigas, que eres bien linda? Tampoco se trata de que no tengamos filtros, ¿no? ¿Cuántas personas encontramos? Ay, pues yo no tengo pelos en la lengua, manita, ¿eh? Así que yo te voy a decir las cosas como son. Calma, calma. Si lo que vamos a decir, si lo que va a salir de nuestra boca no va en pro del bienestar, en general el bienestar mundial, el bienestar, la paz, el equilibrio, ¿para qué carajos lo comento? ¿Realmente será necesario que yo le diga a fulanita que no me encanta? No es necesario. A menos que esa persona me pregunte, bueno, si puedo ser honesta y decirle, bueno, no eres mi tipo de persona, no me gustaría tener un contacto directo contigo, pero quiero llevar la fiesta en paz. Eso sí lo puedes decir. No, no me iría a una fiesta contigo, pero realmente creo que podemos trabajar en paz, ¿no? En donde yo te respete y tú me respetas. No tienes que ser falso. No tienes que ser deshonesto. Simplemente tienes que ser agradecido. Agradezco que esta persona se encuentre en mi camino porque aunque no me encanta, me doy cuenta de mis áreas de oportunidad para seguir creciendo y evolucionando. Todas las personas que se presentan en nuestra vida sirven para algo. Nosotros servimos para los otros para algo. Ajá. Entonces, todo lo que sentimos es necesario que lo expresemos. Y hay muchas formas de expresarlo. Lo expresamos con nuestros gestos, lo expresamos con nuestro tacto, lo expresamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, cómo expresas tus sentimientos. Y luego, todo lo que creemos. Yo me creo inteligente. Yo me digo inteligente. Yo me siento inteligente. Yo actúo inteligente. ¿Cómo está tu congruencia con tus creencias? Es más, ¿qué tanto has depurado tus creencias? ¿Cuáles creencias aún son vigentes y cuáles definitivamente ya no son vigentes? ¿Cuáles creencias te estorban? ¿Cuáles creencias necesitas adquirir? ¿Cuáles son esas creencias que te van a modificar? Porque gran parte del bienestar, familia bonita, tiene que ver con el cambio de hábitos. Es necesario que yo me reconozca que no soy un sabelotodo. Es necesario que yo me reconozca que carezco de ciertas habilidades, que carezco de ciertos conocimientos. Es necesario que yo me reconozca un ser humano en crecimiento y en evolución. Y se dice y se escucha bien bonito el crecimiento y la evolución. Pero si yo realmente estoy abierta al crecimiento y la evolución, ¿qué crees? Vas a tener muchos cambios en tu vida. Cambio de hábitos para empezar. Y no todos los cambios te van a encantar. Porque cada que hay un cambio, hay un duelo. Y cada que hay un duelo, pues significa dolor. Hay muchas personas que llega un momento en donde han modificado tanto, incluso para bien, que llega un momento en donde no se reconocen, en donde ya no saben quiénes son, en donde dicen, híjole, me gustó más ahora, pero hay momentos en donde extraño a la otra persona. Y es normal y está bien. Haciendo un paréntesis con esto del y está bien, es importante que aprendamos a respetarnos primero a nosotros mismos. Nuestras carencias, nuestras faltas, nuestros, hay dones que nos hubiera encantado tener, pero no tenemos. Y es importante que nos respetemos. Yo estoy hecha de estos ingredientes y vengo con estos dones y talentos. Y aunque me hubiera encantado tener otros dones y talentos, yo tengo estos y me respeto y me acepto. Y por supuesto, respeto y acepto al otro. ¿Por qué digo esto, familia? Porque todavía a estas alturas del partido nos seguimos comparando con el otro. Y cuando yo me comparo con el otro, yo no puedo tener un bienestar personal. Porque estoy compitiendo con el otro, porque me estoy comparando con el otro. Y si el otro se compara conmigo y yo le entro al juego, entonces vamos a entrar en una competencia insana. ¿Sabes? Se nos olvida que estamos hechos de diferente manera. Estamos hechos de diferentes ingredientes. Unos de papel, otros de vidrio, otros de madera, otros de hierro. ¿De qué estamos hechos? No todos vamos a aguantar lo mismo, familia. No todos cantan bonito. No todos hablan bonito. No todos tienen la habilidad para los idiomas. No todos tienen la habilidad de los deportes. ¿Y qué crees? Está bien. Entonces, si estoy hecho de madera, está bien, por supuesto. Entonces, si estoy hecho de papel, está bien, claro. Entonces, si estoy hecho de fierro, también está bien, sí. Sí. Porque vamos a adquirir habilidades. Porque vamos a entender que somos diferentes y vamos a dejar de competir los unos con los otros. El respeto, el respeto, el respetar tu bienestar, que tal vez no sea el mismo que el mío, pero hay algo en común. No te jodo y no me jodes. No me aprovecho de ti y no permito que te aproveches de mí. Tu bienestar, tu bienestar profesional, tu bienestar en cuestión abundancia económica o abundancia en general, tu bienestar físico, etcétera, etcétera, eso que te hace único e irrepetible, tu bienestar va a ser únicamente y exclusivamente tuyo. Pero mi bienestar profesional, social, etcétera, va a ser únicamente mío. Lo único que nos va a hacer en común es no te jodo y no me jodes. Por tener mi bienestar, no te voy a joder a ti, al menos no con dolo y no con conciencia. Puede ser que alguien me lleve entre las patas sin querer y sin darme cuenta. Puede ser que tú te lleves a alguien entre las patas sin darte cuenta. Puede ser, pero sin dolo y sin esa conciencia. El saber que yo estoy pisando a alguien para sentirme bien, ahí ya no está padre. Ahí ya no estás haciendo un bienestar por ti. Te estás jodiendo al otro. Y si te jodes al otro, te jodes a ti. Que no se nos olvide nunca, familia. Todos estamos aquí para un bienestar común. No estamos en competencia. Estoy aquí para apoyarte y para ayudarte, pero, pero estamos como en el avión. Primero me pongo a mí mi mascarilla y luego, si me es posible, te ayudo a ponerte tu mascarilla. No esperes a que alguien te ponga la mascarilla por el amor de Dios. Póntela tú. Y si te es posible, ayuda a alguien a que se la ponga. El bienestar depende de nosotros. Mi bienestar, el bienestar de Viri, es solamente responsabilidad de Viri. Y si le es posible, con su bienestar, apoyar al bienestar del otro, qué maravilla. Y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Entonces, repito, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que creemos, tiene un efecto en nuestro bienestar. Y por supuesto en el del otro, porque no somos seres solitarios. Todo el tiempo estamos en conjunto. Y todo lo que yo comparta o deje de compartir, beneficia o perjudica al otro ser humano. Ahora, es importante entender que hay bienestar como pasajero y hay un bienestar duradero. El bienestar pasajero tiene que ver con este efecto placebo. Es decir, con el placer, con el confort, con lo que dura poquito, un poquito de tiempo. Y es rico, sí, en este momento me siento bien. Me acabo de tomar un licuado de plátano y me encanta, ¿no? O me acabo de comer un pastel y es delicioso, me siento bien. Ajá, pero es momentáneo. Es un poquito, un poquito de tiempo. Es un efecto placebo. Pero hay bienestar, un bienestar duradero. Es un bienestar auténtico. Y de este bienestar auténtico es el que te acabo de hablar. El que tiene que ver con el cambio de hábitos. ¿Qué tanto tienes que hacer? ¿Qué tanto tienes que modificar? Porque, repito, esto de estamos en evolución constante, se escucha padrísimo. Pero te genera cambios. Y cada cambio te va a generar un duelo. Y cada duelo te va a generar incomodidad. Y entonces dices, caramba, ¿nunca voy a estar a gusto o qué? No, sí, estás en crecimiento y en evolución. Ten cuidado con lo que pides porque se te cumple. ¿Has escuchado eso? Si yo le pido a mi ser supremo que me ayude a crecer, pues seguramente me va a poner obstáculos para yo ejercitarme y cada vez tener, pues, más fortaleza. Si yo le pido paciencia, no me van a llegar pastillitas, sino me van a llegar situaciones que me generen ejercitar mi paciencia. Tienes que tener mucho cuidado con lo que pides. Hay muchas personas que te dicen, es que es mejor no saber. Mejor no me hubiera enterado. Bendita ignorancia. ¿Y qué crees? Están en todo su derecho. Habemos personas que no. A mí, de manera muy personal, sí me gusta saber. Sí me gusta saber porque me gusta. Si no sé qué carajos hacer en una situación, me gusta investigar qué hacer. Porque no solamente me puedo beneficiar a mí, sino además puedo apoyar al otro. Por eso me gusta saber. Hay personas que dicen, bendita ignorancia, porque puedo estar a gusto, porque puedo estar en paz. ¿Y qué crees? Tienen toda la razón. Hay personas que de verdad prefieren no saber y son muy respetables. Hay personas que les encanta estar en la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Es una zona en la que ya estoy acostumbrado. Es una zona en la que ya sé lo que va a pasar. Yo ya sé que si voy a A, esa A me va a llevar a B y esa B me va a llevar a C. Por lo tanto, será D. Así, todos los días. A, B, C, D. A, B, C, D. Y a lo mejor el A son gritos y sombrerazos. Y a lo mejor el B es alcoholismo y adicciones. Y a lo mejor el C son trastornos. Y a lo mejor el D son problemas. Pero yo estoy acostumbrado al A, B, C, D, A, B, C, D. Si yo me saco de ahí, a pesar de que son cosas incómodas, a pesar de que esta zona de confort no es confortable, si yo me salgo de estos puntos, me desequilibro. Estoy acostumbrado a los gritos y sombrerazos. Estoy acostumbrado a las discusiones. Estoy acostumbrado al alcoholismo y a las adicciones. Estoy acostumbrado a los trastornos. Por lo tanto, ya sé cómo esquivar. Hay una canción de Shakira que dice, de tanto que tropiezo ya sé cómo caer. Entonces, ya sé que ahí viene el sombrerazo y lo esquivo, ¿no? Como muy en la Matrix. Ya sé que viene el chanclazo y lo esquivo. Ya es una zona de confort que, aunque no es confortable, ya la conozco. Y hay personas a las que les encanta estar en esta zona de confort, aunque no sea confortable. ¿Y qué crees? Están en todo su derecho. ¿Quién carajo somos nosotros para llegar? Y sí o sí, tienes que salirte de tu zona de confort, manta. Aquí no te conviene estar. ¿Quién dijo que no? Esa persona es la única responsable de sí misma. Y es la única que puede quitarse de esa zona de confort. Salirse. Ojo, hay personas que llegan y te piden ayuda. Cuando esto sucede y está en tus manos, entonces sí puedes ayudarlas a salir de su zona de confort. Acuérdate. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no tienes ganas, te motivo. Pero si no quieres, no puedo hacer nada por ti. Esto es, si tu comadre no quiere salirse de esa zona de confort en donde la golpean, en donde le son infiel, en donde no le dan dinero, etc. No somos nadie para sacarla de ahí si no quiere. Repito, si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Si no tienes ganas, te motivo. Pero si no quieres, no puedo hacer nada por ti. No podemos abrirle los ojos a quien no está preparado. Si tú le abres los ojitos a un perrito recién nacido, lo vas a dejar ciego, corazón. No podemos hacer nada porque no quiere hacer algo por sí mismo. Entonces, hay personas que no quieren salir de su zona de confort y es muy respetable. ¿Ese es su bienestar, Viri? Es una zona de confort. Para ellos está bien porque es para lo que les alcanzó. Pero ¿qué no se dan cuenta que están sufriendo? Sí, y probablemente se sientan merecedores de ese sufrimiento. O probablemente ese sufrimiento los haga sentir vivos. O probablemente ese sufrimiento hagan sentir que existen. Y no somos quién para sacarlos de ahí si no se nos pide. ¿De acuerdo? Solamente eres responsable de tu bienestar. Entendiendo tu bienestar, lo que te haga bien a ti, sin joder al otro. ¿Qué es el bienestar? El bienestar que dura. El bienestar que te va a hacer una mejor persona y no solamente un efecto placebo del que decíamos. ¿Te acuerdas? Hay bienestar, efecto placebo y hay un bienestar duradero y uno que no dura. Entonces, hablando del bienestar duradero, es esa sensación de congruencia, de estabilidad y de equilibrio. Repitiendo, puede ser un estilo de vida si así lo decides. Haciendo un compromiso contigo mismo. A ver, tengo que ser asquerosamente honesto. Como que no me gusta mucho cuidar mi físico. Ok, voy a empezar a cuidarlo. Y no tengo que hacer cambios estratosféricos. Voy a empezar a tomar un poquito más de agua, por ejemplo. Como que quiero aumentar un poquito esta parte intelectual. Hay que hacer cambio de hábitos. Tal vez ahora vaya a empezar a leer un poquito más. Voy a empezar a ver ciertas conferencias. Me voy a empezar. Voy a empezar a cambiar de amigos. Virín no. No, 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 no. Porque van a decir que se me subió. Hay personas a las que les vas a incomodar, corazón. Sí. Sí hay personas a las que tu forma, tu cambio de hábitos, tu cambio de tu forma de ser, esta evolución le puede sacar roncha a muchas personas. Sobre todo a esas personas que se aprovechaban de ti. A esas personas que sacaban un beneficio de tu involución. Esas personas que te van a decir, ay, ya se te subió, ya casi no vienes. No. Porque una persona que está en crecimiento no tiene tiempo de perder el tiempo. Pero solo las personas que se encuentran en esta evolución y en este bienestar van a poder comprenderte porque van a hablar tu idioma. Las personas que están en esa zona de confort, aunque no sea confortable, no lo van a entender y solamente van a comprender, pues, si es que no le queda de otra. Es necesario que siga aguantando al marido golpeador y violador. Es necesario que siga permitiendo que violen a su hija. Porque, pues, no tienen a dónde irse, ¿verdad? Porque estamos en la misma sintonía. Alguna vez te hablé de la ley del 33%. ¿La recuerdas? Esta ley de en donde tú convivías con el 33% abajo de ti, este 33% a tu mismo nivel y este 33% arriba de ti. Pues, justamente aquí es donde puedes aplicarlo. No significa que solamente convivas con personas evolucionadas. Las personas que no están evolucionadas te van a recordar de dónde vienes. Que no se te olvide jamás de dónde vienes. No pierdas el piso. Esto es parte de tu bienestar. Porque si tú permites que se te suba, si tú permites ya no tocar estas raíces, te vas a perder y te vas a caer. Es importante para tu bienestar que te acuerdes de dónde vienes. ¿Sabes quién te lo va a recordar? Las personas que estaban como tú antes. Es decir, un poquito abajo de ti. No solo me refiero a la parte económica. En general. Por ejemplo, tú puedes comprender a un niño de primaria. En algún momento pasaste por la primaria. Tú puedes comprenderlo. Pero también puedes convivir con personas de un doctorado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es a donde aspiras. Porque es a donde quieres ir. Porque es a donde quieres llegar. Y entonces te van a inspirar. Y por supuesto, puedes convivir con personas a tu mismo nivel. ¿Por qué? Porque son donde te sientes en tu zona cómoda. En tu zona segura. Porque son con los que puedes hablar de cosas a tu mismo nivel. Y no van a pensar que les estás presumiendo. O no van a pensar que les estás pidiendo. ¿Me explico? Va por ahí. Vámonos con saluditos antes de continuar. ¿Te parece? Vámonos a ver qué tenemos por acá. Tenemos a Alex Ortega. Precioso. Besos hasta San Diego. Nos dice. Hola, Viri Vargas. Buenas tardes. San Diego, California. Y buenas noches, Guadalajara. Hombre, muchísimas gracias. Besotes a Alex. También tenemos al maestro Ness. Saludos. Mucho bueno programa. Un abrazo, maestro Ness. El día de ayer lo tuvimos en el arte de vivir en pareja. Fue un placer, de verdad. Y aprovecho, aprovecho para invitarte al primer Congreso Nacional Tanatológico, que será el 29 y 30 de septiembre, en donde estaremos. Una servidora estará por allá impartiendo un tema y también un taller con el precioso Beto Gallardo, en donde estará el maestro Ness, por supuesto, en donde estará Meli Esparza, en donde estará Fernando de Sandy y, por supuesto, tendremos personitas de Vallarta. Allá estaremos. Si tienes dudas al respecto, porque además es muy accesible el costo, si tienes dudas, mándame un mensaje al 33 10 17 10 22. Mándame un mensajito y te doy informe sin compromiso. Ojalá te puedas venir a Vallarta con nosotros, no solo aprender, sino también a disfrutar, a tener experiencias maravillosas. ¿Por qué? Porque esto también servirá para tu bienestar. Besotes al maestro Ness. También tenemos a Beto, Beto Precioso, Beto Gallardo, nos dice, excelente reflexión el programa de hoy. Muchas gracias, Beto. Beto Gallardo, que también ya es de casa, seguramente tú lo recuerdas, que por cierto, el día de hoy en el GAT, en el Grupo de Ayuda en el Duelo, hoy tuvimos un cierre con él. Precioso no estuvo de manera presente física, no estuvo su avatar, pero estuvo más de una hora deleitándonos con su canción un día más. Gracias, Beto. Y besos a todos los chicos del GAT, que de verdad fueron una chulada. Les felicito por haber terminado este proceso. Gracias, gracias por ser y estar. También tenemos nuevamente a Alex Ortega, nos dice, gracias, Viri Vargas, te ves espectacular y hermoso programa. Hombre, muchísimas gracias, 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 Alex. Besotes hasta San Diego. Vamos viendo de este lado. Sandy Preciosa, mi vida, nos dice, gran programa, Bella. Y a muchísimas gracias, corazón. Espero poder tener pronto en este programa a esta preciosa mujer que además, déjenme les digo, también, también estará en este congreso, nos estará acompañando. Preciosa Sandy. Tenemos a Rebeca Villalobos, también nos manda saluditos. Preciosa Rebeca Villalobos, muchas, muchas gracias. Déjame ver qué más tenemos por acá. Espero que estés haciendo reflexión de esto, sobre todo para tu bienestar. Es hermoso, de verdad, el poder hacernos conscientes de lo mucho que podemos hacer por nosotros. Tenemos a Susi Torres. Saludos para el programa, saludos a Juntos y el Matrimonio Pesa. En esta vida actual, ¿existe un bienestar digno? Fíjate, Susi, que haces una pregunta muy importante. Depende que sea digno para ti, preciosa Susi. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que podrían decir, es que para mí, bienestar significa no tener problemas. Y esto, esto es una fantasía. Esto más que digno, un bienestar digno, es un bienestar fantasioso. Esto no es real. En nuestra realidad, vamos a tener situaciones a resolver, sí o sí. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no. Aquí lo importante y el reto sería, a pesar de nuestras pérdidas, a pesar de nuestras situaciones a resolver, me encuentro en paz. Me encuentro con esa paz que me permite dar solución a mis situaciones a resolver. Mi bienestar, mi equilibrio, mi congruencia, me permite tener las herramientas suficientes para solucionar mi situación o para tener la humildad de buscar personas que me ayuden a obtener esas herramientas o que me recuerden cómo se usan esas herramientas. Y, obviamente, en este bienestar, estaré solucionando problemas. Repito, en este bienestar fantasioso, va a ser imposible que yo tenga un bienestar digno. Pero si yo tengo un bienestar real en donde no estoy fantaseando con que no hay broncas, con que todo es bello, todo es color de rosa, que todos somos moneditas de oro y etcétera, entonces no voy a llegar a este fin. Y puede ser que me frustré y puede ser que todo el tiempo me esté comparando pensando que el otro sí lo tiene y yo no, porque a la otra persona la veo muy contenta, porque a la otra persona yo creo que no tiene problemas. ¿Por qué? Pero, ¿acaso hay una persona que no tenga problemas en esta vida? ¿Acaso hay una persona que no se enferme? ¿Acaso hay una persona que no muera o que no se le muera a alguien a su alrededor? ¿Acaso hay personas a las que no le pasen situaciones difíciles? Claro que todos tenemos esto, entonces podríamos pensar, imaginar que a una persona no le va mal, pero ¿qué crees? Todos estamos en esta vida y vienen olas grandotas y vienen olas chiquitas. Las olas chiquitas las toreamos y las disfrutamos, pero de repente vienen unas olotas que sí o sí le vamos a tener que entrar. Y las olas grandotas tú decides si le brincas y te revuelcan o aprendes a tomar aire y las pasas por en medio o por abajo. ¿Va? Gracias, preciosa Susi Torres. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Si no, pregúntame de nuevo y vamos viendo cómo sacamos esa respuesta. ¿Va? También tenemos a Héctor Ramón Sánchez. Saludos para el programa de Juntos. Un gran saludo. Gracias, Héctor. Besotes. También tenemos a Eduardo Gutiérrez. Saludos para el programa de Déjame Te Cuento. Bueno, ese fue el anterior. Saludos para Juntos en el Matrimonio PESA. Gracias, Viri. Hombre, Eduardo, gracias. Entonces estuviste en los dos programas. Qué lindo, de verdad. Te mando un besote. Gracias, gracias. Y repito, de verdad, es maravilloso poder tener contacto así con ustedes. Gracias a la persona que todo el tiempo me estuvo insistiendo. De hecho, pronto la tendremos por acá porque tiene la idea de hacerme una entrevista y yo encantada de la vida de ser entrevistada por esta persona. De verdad, será un placer, un placer. Muy bien, estoy investigando si tenemos más saluditos por acá. En lo que llegan más saluditos, quiero decirte que para mí es un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Y digo nosotros porque no soy solo yo. Está la familia Guanatos. La familia Guanatos, de verdad, tenemos más saluditos de este lado. Nos dice el maestro Ness. Abrazos, mis queridos amigos. Ay, maestro Ness. Un abrazo de besotes y abrazos gigantormes. Y también dice Beto, saludo, Brody. Me encanta su pegrilosidad. Chiste local. Ya lo tendremos aquí a Beto y ya nos dirá qué significa el ser pegriloso. ¿Verdad? Gracias, gracias. Pues bueno, continuamos con esto antes de partir, antes de irnos de este maravilloso programa, de este Viernes Rico y Coquetón. Es importante. Se nos adelanta un poquito, Susi. Gracias por este mensaje. Hay una frase que me encanta que dice, divorciate de tus fantasías y cásate con tu momento real y presente. Repito, divorciate de tus fantasías y cásate con tu momento real y presente. Si yo me la paso fantaseando, no estoy viviendo mi aquí y mi ahora porque estoy deseando algo que además es irreal. Por ejemplo, esas personas que le quieren caer bien a todo mundo. No es posible. No es posible porque aunque seas mucha luz, puedes encandilar a una persona que no esté preparado para ver la luz. Y entonces le vas a sacar roncha. Y el hecho de que tú estés en esta fantasía no te permitirá estar en bienestar. Cuando tú te encuentras en una realidad, en un momento presente, en donde te quitas todas esas creencias que ya no te sirven, que ya ni siquiera están vigentes. Cuando tú todavía peleas, porque cómo es posible que fulanita se haya divorciado tres veces y va por la cuarta. Bueno, una pareja te sirve para crecer, una pareja te sirve para evolucionar, una pareja te sirve para hacer este compañero uno con el otro en crecimiento. Si ya no hay nada en común en ellos, ¿cómo por qué tendrían que estar juntos? Por las creencias en los abuelitos hasta que la muerte nos separe. Y ojo, estoy en pro del matrimonio. Estoy en pro de la relación. Pero hay momentos en donde de verdad ya no te suma. Entonces, esto es como ejemplo de tus creencias. ¿Qué pasa con tus creencias? ¿Cuáles sí son vigentes y cuáles no? Bueno, vamos a tener esta, vamos a tener que meter creencias nuevas, por ejemplo, las del aborto. De manera muy personal, no estoy en pro del aborto. Sin embargo, entiendo que hay situaciones muy específicas en donde dices, pues, vamos a tener que. Y ni siquiera tiene que ver tal vez con nosotros, ¿sabes? Pero somos muy juiciosos y nos encanta meternos en donde no nos llaman. ¿Qué creencias te sirven y qué creencias ya no te sirven? ¿Cuáles son fantasías? Es que solamente tiene ojos para mí. Por Dios. Es un ser humano y va a haber cosas que le llamen la atención. Va a haber personas que le llamen la atención. Es que él nunca me dice mentiras. Por Dios. Somos seres que hay ocasiones en donde vamos a decir una mentirijilla por ahí, aunque sea muy inocente. El problema del terminar desilusionados del ser humano es que le pones toda la confianza al ser humano. Inconscientemente te puede fallar. El único que no te va a fallar es tu ser supremo. Y con esto quiero cerrar el programa. Pídele su gracia. Pídele esa paz que necesitas. Tienes que ser asquerosamente honesta y puedes decirle, Dios mío, o en el ser que tú creas, de la denominación que tú quieras. En mi caso es papito Dios. Papito Dios, soy medio mula. Ayúdame, ayúdame a tener un buen carácter, por favor. Pídele su gracia. Para que puedas tener este bienestar social. Ay, Diosito, Diosito. Mira, me reconozco totalmente impuntual y medio flojita. Ayúdame, ayúdame, por favor, y dame esa energía y esa fortaleza que necesito para llegar puntual a mi trabajo y tener esta energía para darlo todo. Pídele su gracia. Diosito, Diosito, reconozco, reconozco que soy muy golosa. Ayúdame a tener esa fuerza de voluntad y cuidarme mucho más en estos alimentos. Pídele su gracia. Hay cosas que humanamente vas a poder hacer, claro. Pero para empezar necesitas conciencia. Conciencia para entender tu bienestar. Conciencia para comprenderte, entenderte, conocerte sin juzgarte. Para tener esta fortaleza de cambio de hábitos. Que puedas entender que no va a ser sencillo. Que puedas estar en tu mejor versión. En esta excelencia. No perfección, pero sí excelencia. En donde puedas compartirte de manera genuina con el otro. Porque estás en bienestar contigo. Y si estás en bienestar contigo, podrás estar en bienestar con todos. O al menos con todo el que se deje. De manera consciente. Gracias. Gracias por estar en este programa. Gracias por acompañarme. Déjenme revisar. Porque la vez pasada me quedé con varios mensajitos. Por si acaso tuviera alguno. Sí, mire. Tengo de este lado a Angelito. Nos dice. Hola, mami. Te está saliendo padrísimo el programa. Tienes mucha razón en todo lo que dices. Gracias por compartirnos. Te amamos desde casita. Gracias a mis jóvenes preciosos. Que ahora ya no son precisamente jóvenes. ¿De qué opinan los jóvenes? Si no son chicos tiempofuereanos. Son chicos de tiempo fuera. Gracias a mis preciosos hijos. Que yo sé que elaboran por su bienestar. Gracias. Porque sé que si te conectaste el día de hoy. Es porque de verdad quieres laborar por tu bienestar. Gracias. Agradeciendo a la mejor radio por internet. Que es Guanatos FM. Que nos tuvo al aire. Por supuesto a usted. El favor de su atención. No me quiero ir sin antes recordarte. Todo lo que hacemos. Pensamos. Sentimos. Y creemos. Tiene un efecto en nuestro bienestar. Gracias. No me queda más que desearte. Éxito rotundo. Salud absoluta. Abundancia infinita. Y amor verdadero. Cuando puedas. Ten descanso placentero. Y acuérdate que no es. Está solo. De aquel lado está. Irra. De aquel lado están ustedes. Y de este lado estoy yo. Viridiana Vargas. Viri para los cuates. Acuérdate. Ustedes y nosotros estamos juntos en esto. Porque juntos. Ni el matrimonio pesa. Besitos. Bendiciones. Bye. Vamos a empezar. Vamos a intentar. muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Juntos ni el matrimonio pesa deseamos que todos nos hayamos llevado algo positivo, hasta la próxima semana